Este es un ejemplar extraordinario de toro. Está disecado, naturalizado por José María Benedito, que es uno de los maestros de la tasidermia mundial. Aquí utiliza una técnica que es la dermoplastia. Se trabajaba con una escultura. Se tallaba el cuerpo entero del toro o del animal que fuese en escayola, mezclada con musgo para que fuese más maleable. Las entrañas de este toro son de musgo. Aquí se crea una relación de miradas entre el toro blanco del cuadro y el toro de Beragua, de atracción, conocimiento, asombro, miedo, lo que nos permite también comunicar, viajar a través de este cuadro y de esta historia de otra forma. Este toro es un berrendo en negro, capirote, salpicado, botinero, coliblanco y astifino. Sería la denominación como se nombra realmente en el mundo taurino la piel de los toros. Esta ganadería realmente es un toro bravo que vivió como un Zeus, es decir, nunca fue lidiado. Fue un semental, cuidado y luego donado por el duque de Beragua al Museo de Ciencias Naturales. Es el origen de la casta de toro bravo español, origen en la casta vazqueña, que curiosamente compra Fernando VII, fundador de la Pinacoteca, que después posteriormente pasa al duque de Beragua, descendiente de Cristóbal Colón. Es un toro con mucho ímpetu y bravío que entra aquí a la galería central del Museo del Prado, ni más ni menos, pero también interfiere lógicamente en toda la sala. Detrás de él está el emperador Tiberio, que se ha convertido como si fuese el mayoral del toro, que va a controlárnoslo para que no se den madre mucho por las salas del Museo del Prado. Pero también afecta, porque es un semental lo que ha entrado aquí, a toda esta pared formidable de cuerpos desnudos de mujeres, que se azoran, se cubren, al ver que ha entrado aquí un toro bravo. Gracias. 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 Gracias.